¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Y eso para ustedes! ¡Y eso, corazón! Y se encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pide el cariño, pide el olvido Si te conviene Y no es corazón lo que tú quieres En mi pasado Recongas todo De cómo fue Si ya te llamaba Debe tener Debe Dar por un querer La vida misma Siendo bien Eso es cariño Todo lo que hay En mí Lo que hay Lo que hay No necesito Un corazón Y sobre la mujer Me oye Corazón Corazón ¡Bien! 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 ¡Bravo!